Hoy un sistema para sujetar piezas pequeñas. A menudo pasa que queremos, para hacer finials o para hacer alguna piecita pequeña, no sabemos cómo agarrarlo. Tenemos el punto de arrastre, que es pequeño y no llega a agarrar madera. Y las tenemos que ingeniar. Les voy a enseñar una manera que a mí me parece muy buena y, por supuesto, económica. Ahora, vamos para... Bueno. Muchos de ustedes tienen... Yo por lo menos tenía varios accesorios como este, que es el que vienen con los atornilladores para agarrar puntas. Tienen la parte hexagonal. Entonces, yo lo que hago es no dejar la parte hexagonal, sino, para una mejor inserción en una madera que haremos, hacerla cuadrada. Entonces, el primer paso es agarrar dos esquinas opuestas y cuadrar el hierro. Entonces, como verán, más o menos cuadrado, para que no pueda girar, para insertarle una madera. ¿Qué hago luego? Luego, como un pequeño cabezal. Este es para garra, pero puede ser para platos. Y aquí tiene 10 milímetros el agujero, pero solo una parte. Luego, el que hice por detrás, es más pequeño de 6 o de 5. Y es en esta forma, en la que martillamos y conseguimos que se ubique la pieza sin moverse. Porque es importante, si gira, no nos va a servir de nada. ¿De acuerdo? Esto lo acabo de sacar y entonces está hablando. Pero ya tenemos un cabezal. Bien, siguiente paso es, si utilizan puntas, buscar alguna punta que tenga poco redondeo. Si se fijan, hay dos sistemas de puntas y hay unas que tienen toda la punta redonda y otras que tienen menos, que la tienen más aguda. A ver si... Entonces, con una lima, ven lo que les decía, tienen que buscar una que sea fácil de afilar, que tenga poco, ya poca punta de por sí. ¿De acuerdo? Y entonces, como esta que agarré, con una lima, aún le sacan más punta. Y dejan que tenga una puntita. No hace falta nada, porque sea... Depende de las maderas que vayan a trabajar. Entonces, en una... En un filial que queramos hacer, agarramos... En un pequeño golpecito... Nos genera... Esta... A ver si se ve... ¿Sí? ¿Ven? Ha generado perfectamente... Esa muesca. Pues ya tenemos nuestro sistema. Vamos al torno. Bien. Ahora vamos a poner el... El sistema. Hacemos... La punta. Y como ven... Tenemos una mini punta de arrastre. Una vez que se engancha en esa muesca que hemos hecho, queda perfecta. Fíjense que entra bastante en la madera. Podemos agarrar diámetros, ya ven... De 4 milímetros, diría. Barato. Sencillo. Yo supongo que tienen... Puntas de estas y a largos de estos. Pero vamos, es muy fácil de conseguir. Más que un juego de... Puntas de arrastre para miniatura. Eso es todo. Saludos. ¡Gracias!